Hidroituango cumplió con el plazo para generar energía con sus dos primeras turbinas, pero tras meses de discusiones hubo cambio de contratistas y su segunda etapa está en veremos. Con la generación de energía de las dos turbinas, Hidroituango se salvó de la multa. EPM se ha librado de tener que pagar aproximadamente 180 millones de dólares. Ahora la pregunta es, ¿qué viene para el proyecto? Por cierto, ayer la casa de máquinas lucía con el mínimo de empleados. Las obras civiles de las turbinas 3 y 4 que tendrán que generar energía en noviembre del 2023 estaban paradas sin empleados a su alrededor. Expertos advierten que el cambio de contratista podría retrasar su terminación. Lo que estamos haciendo es que estamos sacando un grupo de contratistas que venía con ritmo a un grupo de contratistas nuevos que tiene que coger ese ritmo. Entonces, evidentemente va a haber unos retrasos y algunos traumatismos. Arranca el contratista del plan Mireya, que es la firma Schrader-Camargo. Esa firma se va a encargar de las obras civiles de las unidades 3 y 4 y los cronogramas nuestros hoy en día son muy positivos respecto a la fecha del 30 de noviembre. Ahí no vamos a tener ningún tipo de inconveniente porque se aseguró que la entrada fuera de ella. La incertidumbre más grande es por la etapa 2 del proyecto y las turbinas 5, 6, 7 y 8. Todavía no hay consorcio constructor para eso. Es la necesidad de que esas otras seis unidades puedan entrar a operar de manera comercial. Resulta que EPM ha abierto y ha cerrado cuatro veces una licitación buscando ese nuevo consorcio constructor. Tras un mes de empalme, hoy ingresó al proyecto el consorcio Schrader-Camargo, encargado de finalizar la primera etapa de Hidroituango.